Cuidado porque no sabemos que hay años Mi idea es llegar a la cima de ese tanque ¿Estás preparado para un poco de acción? Bueno, no sé, si me lo decís así ¿Qué es el urbex? Y cuando hablamos de urbex hablamos de exploración urbana Meterte a un lugar abandonado y recorrerlo Fui a muchísimos lugares, barcos, hospitales, clínicas, regimientos A veces que tengo que hacer cosas muy extremas Hace poquito me subí a un tanque muy alto En donde está todo abandonado, no sabés las condiciones Y bueno, un paso en falso puede estar en peligro de tu vida ¿Estás listo para un poco de acción ahora? Bueno, vamos a ver si sobrevivimos Vamos Ya estamos adentro Y bueno, acá ya estamos adentro Yo siempre trato de recorrer y captar lo que más me gusta del lugar Ahí tenemos un reloj súper antiguo Y está detenido ahí en el tiempo, viste Es el mejor ejemplo de que esto quedó ahí ¿Y esos ruidos que hay qué es? Y esos son palomas, aparentemente Yo ya me caí con las palomas No, palomas de inburciela o seguro Son cosas que uno va encontrando Que uno nunca sabe, viste Y que hacen acá, viste Esto ya me da miedo O sea, en cualquier momento aparece el payaso asesino No, chicos, qué miedo esto ¿A dónde nos metemos? De acá encontramos un busto ¿Y este quién será este señor? ¿Quién será? Bueno, no tienen la nariz, pero sí lo bigotan Acá tenés mucho cuidado porque está totalmente podrido esta parte Así que... No sé, me quedo tranquilo Podés correr riesgo de pasar para abajo ¿Y esto qué es? Un animal, supos ser un animal, me parece, ¿no? Parece como que es una paloma, diría yo ¿Eso fue una paloma? Sí, parece que fue una paloma El termogogonio ¿Y acá? ¿Qué ves estos eran los camarines? Es como una especie de sótano abajo del escenario Que eran los camarines ¿Sebe y escuchaste ruidos extraños alguna vez? Y la verdad que siempre que me meto a lugares Se escuchan ruidos, viste Pero yo siempre trato de no pensar que es un fantasma Si no, saldría corriendo Me ha pasado en una escuela Y también en un orfanato Que, no sé, se abren las puertas Se cierran Y, viste, vos no entendés nada Porque es un lugar cerrado Vos ves que no entra aire Que no entra viento Y yo decís ¿Qué onda con esto, viste? Pero... Sí, trato Trato de evitarlo Me quedo tranquilo, entonces Sí, trato de no, viste Hacer una exageración de eso ¿Y voces escuchaste? ¿Sabés que sí? Me acuerdo que una vuelta fui a un monasterio Que estaba abandonado en un pueblo Y, sí, escuché unos pasos Y escuchaba unas voces ¿Hay sonido de eso o qué es? Bueno, no sé lo que será Pero yo lo tomo como que, no sé Puede ser un animal o algo Trato de no... De pensar en algo lindo Y seguir ¿Quieres conocerse la mano? Sí ¿Estás seguro que queremos ir a este lugar? Uy, la... ¿Y hay algunas reglas dentro del Urbex? Sí, tenemos reglas básicas No ser visto cuando entras No tenés que llevarte nada No modificar el entorno Bueno, no robar No romper Y el último El tema de que hablabas de las ubicaciones No reveló las ubicaciones Pero Es ilegal, digamos Vos estás entrando a un lugar sin permiso En algunos lados están abandonados en el medio de la nave ¿A quién le vas a pedir permiso, no? Acá están estas butacas Están funcionales todavía Pero está todo podrido Pero... Se ve que están Cuidado, cuidado donde pisan, eh Cuidado que hay murciélagos por todos lados Mirá, ahí hay uno Muy bien, sí, bien Oh, bien, esto es tremendo Con esto te bajan la palanca, ¿eh? Bueno, y acá tenemos Todo lo que eran los proyectores Es una locura Es muy raro encontrar en lugares abandonados Cosas así Tremendo esto Es una locura Por esta escalera nos vamos a subir al techo Se hizo la luz El señor de 90 años ¿Viste lo que es? Tener la vista de todo el pueblo Se hizo la luz Me llaman para vos ¿Qué es el Urbex? Aparte de ser una pasión Mi hobby, mi pasatiempo Para mí es un arte Si algún día este lugar desaparece Queda registro de lo que yo grabé Primera exploración urbana ¿Estoy aprobado? Mirá, de día podemos decir que estás aprobado Ahora vamos a ver de noche si te animás ¿Vos decís que de noche en uno de estos lugares abandonados? Claro No sé si en este, pero puede ser en otro Bueno, desafío asumido Dale Lo que xem ¡Chunlos es agua değil! ¡Cu Miguel! ¡ sicher que laàng éconexuie czasie detrás de pinguez de Andalos de Andalos De Andalos de Andalos Gracias por ver el video.